Represa, ríos cristalinos y dales para bucear, cañones espectaculares donde podemos probar la adrenalina, cascadas imponentes, afluentes convertidos en toboganes acuáticos, todo en un solo municipio. Norcacia Caldas, ubicada a 6 horas 30 minutos de Armenia Quindío o 5 horas y media de Bogotá entrando por la adorada Caldas. Este destino nos regala miradores de ensueño y gran variedad de actividades en agua que van desde recorrer la represa a bordo de una maravillosa lancha hasta explorar con caretas el fondo de los ríos y quebradas porque cuenta con una de las aguas más cristalinas de Colombia. El paseo por el río La Miel con su body rafting y sus cañones nos regalan una experiencia natural maravillosa y sus imponentes cascadas refrescan nuestra necesidad de aventura. Un plus importante que tiene el municipio de Norcacia es que todo es muy compacto. Acá está la plaza principal. Al frente de la plaza usted va a encontrar una variedad de agencias que le venden una experiencia o le venden un pasadía o un fin de semana de experiencias en el municipio. Ya te presentamos el destino. Ahora, prográmate para disfrutar de él. Soy John Jairo Jiménez, el ascensor viajero. Si quieres que publiquemos más contenido como este, comparte y comenta el video. Dale me gusta a nuestras páginas en redes sociales. Y recuerda, la vida es bella. ¡Disfrútala!